El pastor y su familia radicados en México hace 5 años decidieron viajar por América para misionar, para evangelizar. Sin embargo, cuando llegaron aquí a Neuquén les robaron algunas pertenencias importantes. Por ejemplo, los documentos. Están pidiendo la devolución de estos documentos para poder salir del país. El 15 de julio del año pasado comenzó este proyecto, este sueño de recorrer toda América, desde México, Pachuca. Ahora, el sueño de recorrer América, pero llevando la palabra, ¿no? Sí, sí, estamos anunciando la palabra de Dios, el evangelio, el evangelio de Jesucristo, pero creemos en el mensaje hacia la familia, la restauración del hogar, los hijos, los chicos. Entonces llevamos un mensaje integral al corazón de la familia. Y yo quería hacer algo diferente y dejarle un legado, en este caso a mi hijo mayor y a la gente que pudiera escuchar el mensaje, un mensaje diferente. Y han sido 25.500 kilómetros recorridos. Hoy estamos cumpliendo un año, cinco meses. Ahora, como mujer, digo, ¿qué te dicen las mujeres cuando les decimos, mira, viajo en esto, cocino acá arriba, hago todo acá arriba con la familia? Sí, la verdad que la pregunta del millón, todo el mundo me dice, ¿y los chicos cómo estudian? Sí, esa es la pregunta que la mayoría nos hace. Bueno, gracias a Dios tenemos el apoyo de un colegio cristiano allá en México, que por un sistema de internet les van dando los estudios. O sea, yo soy la mamá, la maestra, la pastora de ellos, o sea, todo en este viaje. Me imagino como los unió como familia también, ¿no? Porque son 24 horas de ruta. Al principio costó. Los primeros tres meses fueron medio complicados adaptarnos a vivir en algo tan pequeñito. Pero gracias a Dios ya ese tiempo pasó y ahora estamos acostumbrados. Cuando estamos en un lugar así, nos metemos al camión de por sí, por instinto. Ya es nuestro hogar, nuestra casa y la verdad que ha sido una travesía hermosa. Vivimos en un país mucho más peligroso que Argentina. ¿Y será que nos relajamos? Nosotros dijimos, bueno, llegamos a nuestro país, ya nos relajamos, dejamos el vehículo. Siempre lo tenemos a la vista. Si quedamos, queda afuera en una casa donde nos hospedan, siempre uno queda durmiendo adentro. O sea, lo cuidamos mucho en todo el continente. Y llegamos acá justo a Neuquén y nos fuimos acá al paseo de la costa. Nos dejamos en un estacionamiento donde vimos que había cámaras, la policía caminaba dos por tres ahí. Nos confiamos en realidad. Estuvimos una hora y cuando volvimos, habían roto la cerradura. Lo más lamentable, bueno, no es tanto por lo que se llevaron. Se llevaron, bueno, a una computadora, una bocina o parlante, que le dicen acá, donde nosotros predicamos, cosas. Pero el tema de la chica mexicana que andaba con nosotros, se llevaron su maleta completa. La dejaron con traje de baño y su pasaporte es lo que más lamentamos, porque ella ahora tiene que viajar a Buenos Aires, a la embajada mexicana, porque es la que lo protege a ella, hacer su pasaporte, porque si no, no puede regresar a su país.